Patrón, cierre la puerta porque mira asombrado le compro los juguetes que tiene en el bazar yo se los compro todos, no importa lo que gasto dinero no me falta para poder pagar por una sola noche yo quiero ser rey mago para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar al bazar de los juguetes cuantas veces de purrete me acercaba para ver para ver de allí y de afuera desde atrás de la vidriera lo que nunca iba a tener si mi vieja era tan pobre le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan y hoy que puedo que la suerte me sonríe yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar yo sé lo que sentirse en una noche buena sin un solo regalo sin un pedazo de pan sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus regalos en medio del saguán yo sé lo que sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes por eso se los compro por eso nada más si mi vieja era tan pobre le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan y hoy que puedo que la suerte me sonríe yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar que noche horrible para mí todo en mi cuarto es frío te debo todo por a ti desolación y hastío mi vida entera te la di y este cariño mío pichón herido que buscó nido y calor junto a tu corazón hoy como ayer mis pobres ojos han quedado sin luz y en mi desvelo solamente estás tú como una burla mi dolor hoy como ayer vuelvo a quedar tan solo solo fue tanto el daño que me hiciste cuando olvidando mi querer te fuiste hoy como ayer envuelto en sombras otra vez quedaré y entre esas sombras una sombra seré para acordarme más de ti hoy como ayer hoy como ayer te quiero me arrastraré por mil senderos y seguirás viviendo en mí me arrastraré por mil senderos y seguirás viviendo en mí luciendo su color de esperanza viste el campo su plumaje y el viento hace vibrar su cordaje en los pastos y en la flor yo tengo mi ranchito en la loma donde cantan los orzales margaritas y rosales han brotado para vos porque un día se da ese nido gancho de los dos florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones dime que sí que la noche pantera brilará y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos no digas no que el rosal secará de dolor y en la cruz de mi rancho el sol o sol morirá por tu amor dime que sí que la noche pantera brilará y su rayo de luna y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos no digas no que el rosal secará de dolor y en la cruz de mi rancho el sol o sol morirá por tu amor ooooh Mucho tiempo después de alejarme Vuelvo al barrio que un día dejé Con el ansia de ver por sus calles Mis viejos amigos, el viejo café En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y con su verso te brindó sus penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido por ella, por ella Que amable y que triste es a la vez La soledad del arnaval Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo la nombra Que ganas enormes me da de llorar En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y con su verso te brindó sus penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido por ella, por ella Que amable y que triste es a la vez La soledad del arnaval Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo la nombra Que ganas enormes me da de llorar Intimidad Intimidad En las luces del ambiente En la música envolvente Y en la copa de champán Intimidad En la forma que bailamos En los besos que nos damos Y en tu amor Y en tu amor que es mi olla Intimidad En el sol de la mañana Que a través de la ventana Nos anuncia un día más Intimidad En la breve despedida Que me marca tu partida Yo me quedo Tú te vas Intimidad En la forma que bailamos En los besos que nos damos Y en tu amor que es mi olla Intimidad 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 En el sol de la mañana Que a través de la ventana Nos anuncia un día más Intimidad En la breve despedida Que me deja tu partida Yo me quedo Tú te vas Llueve Llueve, llueve en el suburbio Y aquí solo en esta pieza Va subiendo a mi cabeza Una extraña evocación Es la pena de estar solo En la tarde cruel y fría Que a mi gris melancolía La trabaja devoción Aquí está mi orgullo de antes Bandoneón de mi pasado Viejo amigo Viejo amigo que he dejado Para siempre el unicorn En la tarde bocadora Tu teclado amarillento Esta mudilla no siento Tu lenguaje rezonco Mi viejo Mi viejo fuelle Querido Ya voy corriendo Tu suerte Las horas que hemos vivido Hoy las cubre el olvido Y las ronda la muerte Mi viejo fuelle Me manejo Hoy Como dos estoy listo Porque pa' siempre Dejé en tu registro Enterrado mi corazón Y otra vez cuando ella estaba Neurastérica y celosa Con tu música gangosa No la hiciste sollozar Bandoneón de mi recuerdo Viejo amigo envuelto en penas Esta tarde tengo ganas Muchas ganas de llorar Mi viejo fuelle querido Yo voy corriendo tu suerte Las horas que hemos vivido Hoy las cubre el olvido Y las ronda la muerte Mi viejo fuelle Malé Hoy Como dos estoy listo Porque pa' siempre Dejé en tu registro Enterrado mi corazón Mi viejo Mi viejo Neuro No 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 ¡Suscríbete al canal! Entonces, playa y sol, arena y viento, la mirada del milagro y el verano del amor. Entonces, cada noche fue una aurora, cada aurora una caricia, cada vez una canción. Entonces, en un tiempo que me duele, fuimos dos, pero tan juntos, que sobraba un corazón. Después, no sé si fue la vida o fuiste tú, total, ahora ya no importa más quién fue. Después, después no hubo verano, ni habrá después. La discusión trajo el revés, vino una ola y se llevó, como marquito de romper, nuestro romance que no fue. Lo nuestro fue una llama abrazadora, una sed devoradora, imposible de apagar. Creímos que la vida no valía, ni la pena de vivirla, sin poderse acariciar. Y entonces, castillito sobre arena, de una ola, cuanta pena. El amor se derrumbó, después, no sé si fue la vida o fuiste tú, total, ahora ya no importa más quién fue. Después, 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 después no hubo verano, ni habrá después. La discusión trajo el revés, vino una ola y se llevó, como marquito de papel, nuestro romance que no fue. La discusión trajo el revés, vino una ola y se llevó. Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón, porque de verte nuevamente, miente mi soñar, porque regresa lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritarás por horror. El ayer, el dolor, la nostalgia, pero al fin bajarás la voz, y hasta la torcida de distancias. Y sabrás por qué, late un corazón, al decir que feliz, y un compás, y un compás de amor, unirá para siempre el adiós. Hoy, ya verás amor, qué feliz serás. Hoy es el compás, es el corazón. Ya verás que dulce son las horas del regreso, ya verás que dulce, los reproches y los besos, ya verás amor. ¡Qué feliz las horas al compás del corazón! En la capilla blanca de un pueblo provinciano muy junto a un arroyuelo de cristal me hincaban a rezar tus manos tus manos que encendían mi corazón de niño y al pie de un santo cristo las aguas del cariño me dabas a beber Feli nos vio la luna bajar por la montaña siguiendo a las estrellas bebiendo entre tus cabras una ánfora de amor y hoy son aves oscuras esas tímidas campanas que doblan a lo lejos el toque de oración tu voz murió en el río y en la capilla blanca quedó un lugar vacío vacío como el alma de los dos y en la capilla blanca y en la capilla blanca la capilla blanca no se puede engañУEk sólo se puede o tu voz Dios murió en el río y en la capilla blanca quedó un lugar vacío, vacío como el alma de los dos. ¡Gracias! De pronto ya todo quedó sin paisaje, la nube que vuela el tiempo de amar. Y supimos tarde cuál es el mensaje, para dos que tarde quisieron soñar. Tu luz de verano me soñó en otoño y yo te agradezco la felicidad. No puedo engañarte, mi adiós es sincero, tú estás en enero, mi abril ya se va. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy en el corazón de la partida. Adiós, espina fina de la despedida, adiós amor, no nos veremos más. Los sueños perdidos me duelen ahora, cuando ya no es hora de querer soñar. Y un niño que llora soy yo mismo entonces, buscando el juguete que no ha de encontrar. Tu azúcar amarga, se me entró en las venas, me encendió la sangre hasta el corazón. Pero no te engaño, mi adiós es sincero, tú estás en enero, mi abril ya pasó. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy en el corazón de la partida. Adiós, espina fina de la despedida, adiós amor, no nos veremos más. Peregrino y soñador, cantar. Adiós, espina fina de la despedida, adiós amor, no nos veremos más. Adiós, espina fina de la despedida, adiós amor, no nos veremos más. Mi pobre alma de bohemio quiero acariciar y como una flor perfumar. Y en mis noches de dolor hablar. Me voy con las estrellas y las cosas más bellas, despiertos de soñar. Porque les confío a ellas, todavía sé de amar. Música Mi amor, nuestro amor está en mi corazón. Tu voz, tu calor y tus labios. Y tus afiebrados besos, como una estrella en el cielo. Como una espina en la rosa, llevo clavada tu piel en mi piel. Cuando repaso tus cartas, siento que nada ha cambiado. Sueño que estás a mirar, pero en vano estás. Ahí, en un rincón, en un baúl de recuerdos. Como una estrella en el cielo, como una espina en la rosa. Llevo clavada tu piel en mi piel. Cuando repaso tus cartas, siento que nada ha cambiado. Sueño que estás a mi lado, pero en vano estás. Ahí, en un rincón, en un baúl de recuerdos. Música Si viera, viejita, qué sueño he tenido. Soñé que volvía de nuevo al hogar. Más linda que antes, más buena que nunca. Y al verme tan solo, se puso a llorar. Vestida de blanco, igual que una imagen. Sus manos en ruego, pidiendo perdón. De pronto acercose juntito a mi cama. Y un beso en la frente, viejita me dio. Música Porque fue mala, con mi cariño. Si yo fui bueno, todo le di. En cambio ella, mancha mi nombre. Lo más sagrado, era pa' mí. Yo no la odio, ni la mantigo. Ni digo mato, total pa' qué. Aquí se hacen, y aquí se pagan. Que Dios la ayude, pobre mujer. Mintieron sus ojos, mintieron sus labios. Sus besos tan falsos y falsos amor. Yo en cambio fui bueno, pelé por su vida. Y puse en sus manos, mi fiel corazón. No, yo no la odio, ni la mantigo. Ni digo mato, total pa' qué. Aquí se hacen, y aquí se pagan. Que Dios la ayude, pobre mujer. Música Nadie, yo no quiero ser el simple nadie de tu amor. Piensa, deja que martille en tu conciencia nuestro adiós. Dime que el rencor en ti no existe. Bríndame el calor de tu regreso. Dime que aún conservas el pañuelo con el retrato del primer beso. Siempre tristes. Miran sin mirar mis ojos tristes. Por tu amor. Vamos. Vamos ven y tiénteme la mano. Del perdón. Debes recordar nuestro pasado. No se justifica tu desaire. Piensa que no puedo ser el nadie de tu amor. Tristes. Miran sin mirar mis ojos tristes. Por tu amor. Vamos. Vamos. Ven y tiénteme la mano. Del perdón. Debes recordar nuestro pasado. No se justifica tu desaire. No se justifica tu desaire. Piensa que no puedo ser el nadie de tu amor. Por tu amor. No se justifica tu desaire. Por tu amor. ¡Gracias!